Graben un ropero con una PC que sonaba a helicóptero Sin lamas mínimas no se sobró un buen sonido Éramos dos fisuras sin otro propósito Que hacer lo que teníamos ganas en el momento Y todo resultó siempre como un juego Una manera de hacernos notar en el montón En plan despegar del pelotón Metiendo patas como Milton Winans por el medallón Los pibes de hoy en día se mueren por ser fallón La tecnología no les cultiva el corazón Y yo he perdido de todo menos esa ilusión De cuando escribía pensando que era el mejor lugar para ser yo En el papel donde poder ganar respeto De todo aquel que alguna vez en esto no creyó Siempre supe que cuando hay fe nunca va a haber fallo Lo que más busqué siempre fue respeto Hacerme un lugar sin caretear Retocar la vida, creer en ella, manifestar, dar todo lo que tenga Lo que más busqué siempre fue respeto Hacerme un lugar sin caretear Retocar la vida, creer en ella, manifestar, dar todo lo que tenga Y hoy grabo y grabo y casi no para un pasado año En esta movida, logros y obstáculos saltados Por cada palo en la rueda hay más paciencia en mis manos Para parar, sacarlo y tirarlo al costado Tengo varios proyectos con mis amigos Entre ellos un disco con Farad Beatshaw Te dije más, da un ritmo de esos El hijo de puta es un hit de club en minutos Y así es que da gusto cuando veo los frutos De tantos años de laburo que hoy disfruto Y sigo sin ganar un peso, esa no es la cuestión La cuestión es tiempo y espacio al corazón Y demostrar con mi creación que creo en lo mío Y seguir consiguiendo cosas por las que porfío Por favor, no me sermo en ellos, desconfío Del yugo de lo que proponen esos pechos fríos Lo que más busqué siempre fue respeto Hacerme un lugar sin caretear Retocar la vida, creer en ella, manifestar, dar todo lo que tenga Lo que más busqué siempre fue respeto Hacerme un lugar sin caretear Retocar la vida, creer en ella, manifestar, dar todo lo que tenga Voy a seguir soñando con llegar a mucho Es la única manera de luchar contra este mundo Este mundo que nos aliena, que nos quiere separar De lo que somos, de lo que queremos encontrar Y voy a hacer rap hasta que se me vaya la voz Y voy a escribir hasta gastar los recuerdos Voy a creer en vos, voy a creer en mí Voy a pelear por lo que quiero hasta que sea así Si no, ¿qué sentido tiene? Estamos acá, ¿para qué? Para ganarnos el respeto del que no cree A fuerza de golpe, recuerdo siempre que La realidad es infinita, se puede moldear Puedo hacerlo bien, puedo hacerlo mal Pero solo a mí me lo deberé de explicar No te dejes condicionar No te quedes quieto, gánate el respeto sin preguntar Lo que más busqué siempre fue respeto Hacerme un lugar sin caretear Retocar la vida, creer en ella Manifestar, dar todo lo que tenga Lo que más busqué siempre fue respeto Hacerme un lugar sin caretear Retocar la vida, creer en ella Manifestar, dar todo lo que tenga Lo que más busqué Para dibujando a Ikea Dibujala, dibujala a Ikea Oh, 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 oh Gracias.